ISEGA NACIDEN ASBOROT DONESENO DOVASOT IAKO WARNA SE AD CANADA, MÉXICO, PANAMA HAITIA, AMAICA, PERU DOMINICANICA, REPUBLICA, CUBA, CARIBI TEGRENANDRE, EL SALVADOR PORTO RICO, COLUMBIA, VENETZUELA ANDORAS GUIANA MAI GUATEMALA, BOLIVIA, ARGENTINA ECUADOR, CHILA, BRAZIL COSTARICA, BELIS, NICARAVIA MAJAMITO, BAGOS, AHUAN BARAVGAI, URUGAI, SURENA, FRANCUSCA GUAYANA, BARBATOZGUAM NORVEGA, SWEDSKA, ISLANDE, HINDSKA GERMANIA, NOPE DINIA SWEITZARIA, ASTRIA, CHECO, SLOVACSKA, ITALIA TURCIA, GRECIA, POLSKA, ROMANIA SCOTSKA, ALBANIA, IRSKA, RUSSIA, OMAN BULGARIA, SAUTISKA, ARABIA, INGARIA KIPA, IRA, KIRAN SIRIA, LIBAN, ISRAEL, LORDAN IEMET, KUBAY TIBAREN HOLLANDE, LUXE, MUBLEG, E PORTUGALEA FRANÇA, ANGLEA, DANSKA, SPANIA INDIA, PAKESTA, BURMA, AFGANISTATE TALLE, NIPALI, BUTAN KAMBUCHIA, MALEZIE, BANGLEA, CHINA COREA, IAPONIA LAOS, TIBET, INTONESIA, FILIPINITE, TAIWAN STRILANCA, NOVA, GUINEA, SUMAT INZUVEDLANDE, PORNEAU, VIETN DONIS, MORO, GUUGANDA, ANGOLA, ZIMBA VEGEPUTI, BOÇOANA MOZAM, EXAMBIA, ISUAT IN GAMBIA GINEAL, SHURY GANA BURUNDELE, ESTOTO, IEMALO, ITU, GUXPANZA, SAHARA OTI, DEFLON, NIGE, NIGERIA, CHÖD, LIBERIA ECHI VENIN, NIКА, BONT, ANZANIA, SOMALIA, ECHINA, EMALI, SIERA, LIONI, ALGHIER DACOMI, NAMIVIA, SENIGA, LIBIA CAMIENO, GOGOZA, IRRE TEA, PEGUINE, EBI, SUAMADA, GATSKAR, UMANDA, MAIOR KEKAIMAN, HOKONGA, BOTA, BIKATA, RIUGOSLAVA ¡Credo, Mauritania! ¡Infrasilvania! ¡Mónagolite! ¡Está mal de palestras! ¡Nampecha! ¡Está la sudan!